Ay, 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 adorados amigos de mi vida Mis vidas adoradas, pues bueno, aquí estamos con el primer video del año, mis vidas adoradas Un especial que les traigo y que les debía acerca de cómo les va a ir a los signos zodiacales Este 2020, 2020, mis vidas adoradas Que subí el especial anterior que era de famosos youtubers Y cómo les va a ir en el 2020, bueno, pues ahora a nuestros signos, a las casas del zodiac Vamos a ver qué tal nos va a ir en la salud, el dinero y el amor y en la putería, mis vidas adoradas Claro que sí, porque estos son los putioróscopos, mis vidas adoradas Yo soy su amigo Javi Martín, la pitoniza del norte Y vamos a empezar a ver qué onda con los horóscopos Pero antes de comenzar, les quiero pedir de la manera más atenta Que se suscriban a mi canal, este, y que le piquen a las campanitas Para que cada que yo suba video, puedan estar al pendiente Así es, mis vidas adoradas Pues bueno, vamos a ver Vamos a comenzar con nuestros buenos amigos De Aries ¿Qué te depara el 2020, mi querido Aries? Ok Salud Dinero Y amor Ok Salud, dinero Y amor Y por supuesto, la putería Mi vida adorada Aquí me dice Que en la salud Vas a estar ahorita Un poquito mal Vas a estar pasando por problemas Este, de salud Pero sobre todo por negligencias tuyas Mi vida adorada Ten mucho cuidado con Con quién te metes Y cómo te metes Mis vidas adoradas En el dinero Me dice que va a haber situaciones En las cuales vas a estar muy dependiente Económico de la pareja Mi vida, por favor No dejes Que las dependencias económicas Te frenen, mi amor En el amor Me salen aspectos En los cuales vas a tener que sanar Un aspecto del pasado En este 2020 Mi vida adorada Y el 2019 Ya quedó atrás Ya déjalo fluir Y acá me dice En la putería Que bueno Vamos a estar un poquito escasos De putería Mi vida adorada Porque creemos merecernos algo Pero realmente Pues este Pues no No ponemos de nuestra parte Porque no hemos sanado Lo del pasado Mi amor Bueno Así es Para nuestros queridos amigos De Aries Pasemos a la siguiente En la siguiente Que serían nuestros amigos Tauro Mis pequeños Tauro Esperemos que los cuernos Solamente los tengan En el signo Salud, dinero y amor Dinero Amor Y la putería Salud Dinero Amor Y la putería Mis vidas adoradas Aquí en la salud Me sale una salud Muy favorable Para este 2020 Casi no te me vas a enfermar Cero que el catarro Cero que la gripa En el dinero Me dice que vas a estar Un poquito estancado Mi vida adorada Tienes que ponerle muchas ganas A la situación Del dinero Este año Va a estar un poco pesado Me sale también En la cuestión del amor Que debes de dejar Y soltar viejas cargas Que traes del pasado También Ya suelta al difunto Esto ya pasó Deja también Los estigmas familiares Ya sal del closet Mi vida Ya aceptate Me dice que en la putería Pues vas a estar pensando Un poquito con la cabeza Mi amor El que tú tengas Este varios amantes No significa que todos Te tengan que querer Ok Lo siento mi amor Pero ok Vamos ahora con la casa de la casa La usurpadora Géminis A ver Vamos a ver Juego de gemelas Tamera y ramera Mi vida adorada Vamos a ver que onda Con estos horóscopos Para Géminis La casa de la casa Porque aquí la pitoniza del norte Es Géminis Vamos a ver que onda Salud Dinero Amor Y la putería Cielo santo Ok Mis vidas adoradas Aquí me dice Que en la salud Vamos a tener un poquito De mala relación Con la salud Por favor También ya dejen De pistear tanto Yo también ya voy a dejar De pistear tanto Comprometanse Con sus propósitos De año nuevo En el dinero Me sale una inestabilidad Económica Mi vida adorada El vaivén De las cosas Y bueno También la situación Actual del país No está como para Para grandes cosas También En el amor En el amor Me sale Que vas a aprender A soltar ciclos Y que estás avanzando Hacia nuevas y mejores Oportunidades En el amor Acá en la putería Me dice Que te arriesgues A explorar tu lado oscuro Mi vida adorada Somos Géminis Y esta carta Nos habla de la dualidad Nos habla acerca De lo blanco Y lo negro Mi vida adorada Luz y oscuridad Así que Arriesgate Mi vida adorada Y si este Éntrale al bondage Con el chacal Mi vida Ok Vamos a ver Ahora Para nuestros amigos De cáncer Amigos de cáncer Salud, dinero Y amor A ver Salud Dinero Amor Y la putería Salud Dinero Amor La putería Mi vida adorada Me dice aquí Que en la salud Vas a estar un poquito Delicado Ok Que tengas muchísimo Cuidado con problemas De índole sexual Mi vida adorada Por favor Si vas a putear Ponte condón Mi amor Todos pónganse condón Pero cáncer Aquí me habla De eso Ok En el dinero Me sale que debes De aprender A realizar Y utilizar Tus propios dogmas Que dividas tu dinero De manera racional Y que no te gastes Toda la quincena En el overwork Que viste Ni tampoco En la sex shop Mi vida adorada Por favor En el amor En el amor Me sale Una estabilidad Emocional Este año Va a estar muy tranquilo El amor para ti Ya sea Que estés muy tranquilo Con tu pareja O que la situación Pueda estar Muy tranquila Contigo mismo Muy zen Y aprender a disfrutar De ti mismo En la putería Reina de copas Reina de corazones El sueño de todos Propiedad de nadie Mi vida adorada Así es Vas a andar Triunfando en la putería Mi querido cáncer Bendito sea Dios Eso Porque putas Pero católicas Mi vida adorada Ahora Vamos a ver Con nuestros amigos De Leo Queridos amigos De Leo Que les depara Este 2020 Ok En la salud En el dinero En el amor Y en la putería A ver En la salud En el dinero En el amor Y en la putería Mi vida adorada Como te explico Hay salud Que es lo importante Mi querido Leo Eso si Tenlo por seguro Super salud Cero que la diabetes Cero que la disfunción Erectil Pero tú muy bien En el dinero Me dice que Las cosas aquí Tienes que aprender A que las cosas aquí No se hacen como tú dices O sea Tú tienes que Emprender Pero al mismo tiempo Tienes que atender Tienes que atender Tus negocios Tienes que atender Cualquier problema Del trabajo Tienes que estar ahí No puedes estar disperso Ni puedes hacer Que todo sea Tu santa voluntad Porque no siempre es así En la cuestión del amor Me dice que vas a estar Liberando y cerrando Viejas heridas Que las situaciones Difíciles del pasado Ya están pasando Y que te estás quitando Tus antiguos prejuicios Así es mi querido Mi querido Leo No alejes a las personas Por prejuicios Que tenías antes En la putería Me dice que no vamos A avanzar mucho Mi amor Así que por favor Tú tranquilo Yo nervioso Ok Vamos a ver Ahora Con nuestros queridos Amigos de Virgo ¿Qué les depara? El destino Amigos de Virgo Esos Virgo Andan con todo A ver Salud Dinero Amor Putería Ok Salud Dinero Amor Y la putería Mi vida dorada Aquí me dice Que en la salud Vas a estar Enfrentando Ciertos problemas De salud Por bloqueos Internos Mi vida dorada Así es Deja de bloquearte Deja de negarte La situación Yo sé que Tú eres muy perfeccionista Y que vas a buscar Encontrar los mejores doctores Y todo ese tipo de cosas Para atenderte Por favor No dejes las cosas A la negligencia Ni al rato me atiendo Ok Virgo En la cuestión Del dinero Me extraña que Tú eres una persona Muy trabajadora Pero al mismo tiempo Me dice que puedes Estar siendo un poco Tirano Contigo mismo Así que no escatimes Por favor En gastar para ti Yo sé que siempre Vas a estar buscando El bienestar Para los tuyos Pero trata de Gastar también en ti Si tú estás bien Las cosas van a estar bien En el amor Me sale Una escasez de amor Para este año Mi querido Virgo Así que por favor Mantente atento Y no pierdas El romance Ni los detalles Que son los que Cimentan una relación Fuerte Ok En la putería Me dice que vas a estar Un poco conflictuado Mi amor Así que ten mucho cuidado Con conflictos Por favor Si tienes novio Que tu esposo No se entere Por favor No hagan eso Si están casados Respeten a la pareja Y pues ya no están Para putear Pero Ni dejen que eso Afecte su vida Cotidiana No pierdan la cabeza Por el chacal Bueno bueno Vamos ahora Con nuestros amigos De Libra Que por cierto Ya me acabo de pesar Ahora en la mañana Y no fue muy grato Libra Gracias por eso Siempre que me Acuerdo Siempre que me peso Me acuerdo de ustedes Vamos a ver Que onda Con nuestros amigos De Libra Salud Dinero Amor Y la putería Ok Salud Dinero Amor Y la putería Mi vida dorada Este Mi querido Libra Aquí me dice De nueva cuenta Que vas a estar Teniendo serios problemas Con depresiones Y con trastornos mentales Mi vida dorada Así que ten muchísimo Muchísimo cuidado De no hacerte novelas Creo que ya es tiempo De ir con el psiquiatra No estás loca Solo estás desesperada Mi vida dorada Por favor Ten mucho en cuenta eso La salud mental También es muy importante En el dinero Triunfo Económico Súper caritativo Mi vida dorada Vas a estar recibiendo Mucho dinero Y al mismo tiempo Vas a poder estar ayudando A tu prójimo Mi amor En el amor Me sale un entorno saludable Y que te va a ir Súper bien Que vas a estar Bien adorado Bien querido Bien amado Y en la putería Me dice que vas a estar Triunfando Mi amor Bien puteadora Mi vida Este año Vas a ver que sí Vas a levantar el evento Vámonos con nuestros amigos Ahora Vámonos con nuestros queridos Amigos de Sagitario Perdón No se me borró el cassette Con nuestros queridos Amigos de Scorpio Los que pican con la cola Ese me estaban olvidando Mi queridos amigos de Scorpio Vamos a ver Cómo les va a ir Por favor En la salud El dinero Y el amor Salud Dinero Amor Y la putería Salud Yeah Dinero Amor Y la putería Querido Mi querido Scorpio Ya sé que Este Que picas con la cola Y que te gusta que te piquen con la cola Pero escúchame lo que te voy a decir Mi vida dorada Aquí la salud Me sale Espléndida Para este año No vas a tener ningún problema de salud Bien saludable Bien fit Siempre fit Nunca in fit Mi vida dorada Aquí en el dinero Sin embargo Me sale que El estrés te puede matar Mi vida dorada No estés tan preocupado Por cuestiones de dinero Dios proveerá Me dice también Que es tiempo De que quizá tomes Algunas vacaciones O de que dejes de preocuparte Tanto por cuestiones De dinero Al final de cuentas Las cosas tienen que salir Bien En el amor Me dice Aquí el amor Y la putería Van a estar muy regidos Mi vida dorada El uno con el otro Porque me sale una conexión Muy especial Que estoy viendo yo aquí Por la cual vas a estar regido De cuestiones Completamente sexuales Pero ojo Ten cuidado De no caer En la toxicidad Y las relaciones Destructivas Y dependientes Mi vida dorada Por favor En la putería Me dice Que no te entregues Tanto al hedonismo De las mismas Sino que también Busques Entrar en el terreno Del amor Porque vas a andar Bien puteadora Mi vida dorada Como siempre Ok No lo digo Por experiencia Pero yo conozco Varios Scorpio Ahora vámonos Con nuestros Ahora sí Vámonos Con nuestros Amigos De Sagitario Mis amiguitos Sagitarianos Ok Vamos a ver Sagitario ¿Qué nos depara Sagitario? Salud Dinero Y amor Bueno Mi vida dorada En la salud Que bueno Que se supone Que debería ser Lo más importante Pero es a lo que Menos le prestamos Atención Sagitario Que es lo que Me está queriendo Decir aquí Esta carta Que escuches Más tu intuición Y que cuando Te sientas mal Vayas de verdad Con el doctor Que no dejes De hacerte Tus análisis Puntualmente Y los análisis Del bicho Por lo menos Cada seis meses Mi amor Para que no te dé El bicho Acá en el dinero Me sale La opulencia Mi vida dorada Te va a ir Súper bien Mi querido Sagitario Este año Vas a andar Con todo Así que espero Con ansias Mi regalo De navidad Y mi regalo Mi regalo De cumpleaños Que es primero Y luego Mi regalo De navidad Mi querido Este Sagitario En el amor Me dice Que hay muy buena Muy buena Este comienzo En el amor Este año Que se auguran Muy buenas relaciones Tanto sentimentales Como sexuales Sin embargo Aquí en la putería Me dice Que te frenes Un poquito Mi amor Que no estés Que no estés Puteando Nomás por putear Mi vida dorada Que te estés Quieto Un ratito Que ya has puteado Demasiado Ok Que no nos mueva La avaricia Ok Ahora si Vámonos con nuestros Amigos De Capricornio Esos Capricornio Cajeta Coronado Ok Vámonos Capricornio Le dividiré El mazo En tres Salud Dinero Amor Y la putería Salud Dinero Amor Y la putería Mi vida dorada Fíjate que aquí Me sale En la salud Que vas a tener También ciertos problemas Con la mente Mi querido Capricornio Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado con las depresiones Y con el mal de amores Que también puede ser una enfermedad Muy triste El estar deprimidos Mi amor No dejes que las situaciones de la mente Te contaminen O que te dejes guiar por las malas vibras Que también pueden llegar a dañarnos Este Física Emocional Y espiritualmente Mi amor Ok Aquí en la cuestión del dinero Me sale mucha capacidad de hacer dinero Quizá es buen momento De que emprendas algún negocio propio Que si va a llegar el aumento Que si va a llegar Este Que se augura muy bien el dinero Y que si te van a dar la promoción El ascenso O que si emprendes este año En el amor Me dice Que seas un poco más riguroso Y más selectivo Con las parejas que tú escoges También me dice Que es momento De entender Y que es momento De recapacitar con la mente Ok De que no te entregues Por completo en el amor Sin antes Haber hecho un análisis Profundo De conciencia Y en la putería Me dice Que super si se va a armar Que vas a poder Este Vas a poder balancear Encontrar un balance perfecto Entre salud, dinero, amor Y putería Mi vida dorada Así que A putear se ha dicho Mi querido Capricornio No hace falta que te lo diga ¿Verdad? Ok Ahora por último Pero no menos importante Vámonos con nuestros amigos De Pisces Vamos a ver Qué sorpresas Nos brinda el destino Tú te fuiste A buscar otro nido Hoy regresas Buscando un abrigo Que no te daré Ok Vamos a ver A nuestros queridos amigos De Pisces Cómo les va a ir Salud Dinero Amor Y la putería Salud Dinero Amor Mi vida dorada Pues no vas a tener Nada este año Pero sí mucha putería Vas a putear Bien a gusto Mi amor Aquí me sale Aquí me sale En la salud Que va a haber Ciertos problemas Continuos Durante el año Vas a tener que Estarte cuidando Mucho de las infecciones Y de las alergias Sobre todo Mi querido Pisces En el dinero Aquí me sale Una situación Muy desfavorable Con el dinero Me dice Que tengas mucho cuidado Con inversiones Con quien inviertes Con quien firmas Y con quien te juntas Piensa dos veces Antes de aceptar Ese empleo Este No No aceptes Ganar menos De lo que vales Mi querido Pisces En el amor Me sale Una situación Aquí mal guiada En qué sentido En que tengas Mucho cuidado De las personas A las que tú Eliges Mi amor Ten mucho cuidado De no enredarte En situaciones Que puedan comprometer Tu salud mental Y espiritual Y del alma Todo mi amor Aquí en la putería Me dice que si Vas a estar Súper enfocado Este año En la putería Pues ya que no va a haber Tanta salud Ni tanto dinero Y el amor También Vamos a tener Que tener cuidado Pero me dice Que sea selectivo También Con las personas Que eliges Para putear Así es Mi querido Pisces Y bueno Mis queridos amigos Estos fueron Los putioroscopos Para el año 2020 Espero que este especial Para Este Para los horoscopos Para los signos Les haya Gustado Mis vías adoradas Yo soy Javi Martin La pitoniza del norte Así que si el video Les ha gustado Por favor Regálenme like Compártanlo Con todos sus amigos Y síganme En todas mis redes sociales Las cuales pueden encontrar Acá abajo En la caja de descripción Bueno Mis amores Nos despedimos Diciéndoles Que nosotros Siendo perlas Que chingue a su madre El mar Los amo Y a todos Les deseo Un excelente Inicio de año 2020 2020 Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!